Y aquí, aquí en Dulce de Leche, en nuestra sección dedicada a los nombres de las calles, hoy vamos a hablar de la calle Empedrado. ¿Sí? Bueno, la calle Empedrado, ubicada en el barrio de La Paternal, y en muchos barrios más, por supuesto. Empedrado, pueblo de Corrientes, fue fundado con el nombre de Capilla del Señor en 1825. Y fue una reducción de indios mocovíes. En el año 1815, la calle Florida, chicos, se llamaba Empedrado. En 1815, la calle Florida se llamaba Empedrado. Y como dato ilustrativo, se asegura que la primera calle que tuvo Empedrado en Buenos Aires fue la calle Bolívar en el año 1780. ¡Qué lindo! Me encanta esta sección de calles y hablar de las provincias y cantar canciones como la de ahora. ¡Vamos! ¡Hay que reír! ¡Vamos con todo! Hay que reír, hay que cantar, hay que tratar de ser feliz. La vida es linda y hay que vivirla con alegría, con mucho amor. Yo para todo tengo una sonrisa, yo para todo tengo fantasía, muchas veces estuve muy triste. Otras veces yo también lloré. Pero no permito que al final del día el sol se oculte, sin mi alegría. Dios da la vida para vivirla con armonía y felicidad. Hay que reír, hay que reír, hay que cantar, hay que tratar de ser feliz. La vida es linda y hay que vivirla con alegría, con mucho amor. Hay que reír, hay que cantar, hay que tratar de ser feliz. La vida es linda y hay que vivirla con alegría, con mucho amor.